Hoy les traigo un video muy importante acerca de los castings, de las audiciones. Como sabemos que toda persona que quiere pertenecer al mundo de televisión o del cine tiene que pasar por un casting. No importa cuánta trayectoria actoral tengas, igual tienes que realizar un casting. Y por lo tanto, hay muchas personas, muchas personas, actores de Hollywood, actores de latinos que, por supuesto, realizan casting para una producción, ¿no? La única diferencia de las personas común y corriente como nosotros es que tenemos que hacer nuestra cola. Ellos son citados por la productora y realizan su casting. Mientras nosotros tenemos que hacer nuestra cola desde muy temprano para hacer un casting. Entonces, bueno, el truco de hacer una buena audición es irte concentrado en lo que vas a hacer. Aprender a improvisar. Es muy importante porque no siempre te dan el guión cuando vas a hacer un casting. A veces tienes que improvisar y el tiempo es tan corto que tú no puedes demostrar tu talento actoral y un minuto que te dan para que tú hagas tu casting, ¿no? Entonces, tú lo único que tienes que hacer es impresionar al director. Hacer algo distinto a los demás. Impresionar al director no significa que tú vayas a llegar y te vayas a quitar la ropa, los calzones y te vas a quedar en pelota. No, por supuesto que no. Tú tienes que hacer algo distinto a los demás. Eso es muy importante para que tú puedas realizar un buen casting. Impresionar al director. En un minuto tienes que impresionar a ser distinto a los demás porque miles de personas van a ir a hacer lo mismo que tú. Y por lo tanto, para que tú resaltes en esa audición, tienes que hacer cosas distintas. Otra cosa muy importante es irte no 100% producido. Irte natural. Natural porque no primero vas a ir a la peluquería y después vas a ir a hacer tu audición. No, 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 no. Es irte natural porque el director no va a ver cómo te vas vestido o cómo estás peinado, maquillado. Simplemente va a ver tu talento. Eso es lo que quiere el director, ver tu talento actoral. Entonces, otro punto muy importante es no ser presumido. Si tú ya perteneciste a alguna producción, pues no presumas en la cola que eres actor famoso. Y pues por lo tanto vas a caer un poco antipático ante los demás compañeros. Y tienes que ser natural, original. Busca ser tú mismo para que hagas un casting y vas a ver cómo te van a llamar. Y si no te llaman, también inténtelo. La siguiente vez te puede ligar o puedes obtener un personaje en alguna producción. Así que, amigo, ya sabes, si tú quieres audicionar, si quieres hacer un casting, tienes que irte bastante concentrado, bastante relajado. Antes del casting tienes que descansar, estar relajado, tranquilo. Y pues vas a ver que vas a realizar un buen casting y por lo tanto te pueden llamar en esa producción. Otro punto muy importante es, hay muchas personas que dicen, están pidiendo de 18 a 20 años, ¿no? Y tú tienes 22 años, pero tu cara como que no demuestra nada esa edad que tienes. Entonces tú puedes mentir tu edad, es una mentira piadosa porque el director no te va a pedir tu DNI o tu partida, ¿no? Entonces tú puedes, fácil, mentir, decir que tienes 20 años o 19 y pues lo realices el casting. Porque si vas de frente y dices, tengo 22 años y ellos están buscando de 18 a 20, entonces obvio que te van a negar. Obviamente que no vas a poder realizar tu casting simplemente porque dijiste que tienes dos años más. Entonces esos son puntos muy importantes porque para realizar un buen casting. Así que amigos ya saben, entonces el viernes estaré subiendo otro video acerca de otro tema muy importante. Vamos a hablar de un libro muy importante que ya les trae el videito. Así que nos reencontramos el próximo viernes con otro video. Chao.